Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Hoy os he preparado ejercicios para aprender a cantar vibrato. Vamos a hacer un calentamiento vocal con tres niveles de dificultad. Quiero que me escribas en comentarios qué nivel de dificultad te ha salido. Eso no es un buen vibrato. Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Buena noticia, cuando lleguemos a un millón de suscriptores, voy a hacer el sorteo de uno de los micrófonos de marca Rode. Así que asegúrate que estás suscrito a este canal de YouTube y tienes la campanita activada. Y también sígueme en mi Instagram, BlissNatalia, ahí es donde anuncio mis sorteos. Muchos alumnos creen que el vibrato tiene que salir solo, que no hay que aprender a hacerlo. Cuando yo era pequeña, sinceramente, estaba cantando en el coro durante siete años y no me salía el vibrato de manera natural. Yo tenía que aprenderlo. Si te sale una especie de temblor, algo descontrolado, tipo... Eso no es un buen vibrato. Tienes que ser capaz de cantar una nota sin nada de vibrato. Una nota con el vibrato solo al final. O una nota con el vibrato desde el principio, como si fuera el canto lírico. Existen varias técnicas para aprender a cantar el vibrato. Anteriormente ya hice un vídeo con tres técnicas para hacerlo. Lo puedes ver aquí en la esquina. Pero hoy quiero hacer los ejercicios con mi técnica favorita. La técnica de los resonadores. Prueba a repetir este sonido. Imagínate que estás comiendo un plato que te gusta mucho. Y dices... Mmm... ¡Qué bueno! Mmm... ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Céntrate en esta sensación. En este pequeño movimiento que sientes en tu cavidad nasal. Justo aquí. Mmm... ¡Qué bueno! Es el fundamento. Es la base de nuestro vibrato. Entonces, el nivel de dificultad 1. Vamos a decir la frase... Mmm... ¡Qué bueno! O... ¡Qué rico! Yo sé que en algunos países de América Latina la frase... ¡Qué rico! Tiene otro significado. ¿Es así? Escríbemelo en comentarios. También es bueno aprender algo nuevo. Aquí en España... ¡Qué rico! Significa que un plato de comida está bien preparado. La voz masculina empieza desde un La 2. La voz femenina desde un La 3. Vamos a hacer... Mmm... ¡Qué rico! O qué bueno. Mmm... ¡Qué bueno! Ahora tú... Mmm... ¡Qué rico! Ahora tú... Mmm... Sigue el ritmo... Mmm... 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 ¡Qué bueno! Tú... Mmm... Mmm... ¡Qué rico! Repite. Siente el movimiento en la cavidad nasal. Mmm... Mmm... ¡Qué rico! Tú... Mmm... 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Seguimos... Mmm... ¡Qué rico! Mmm... ¡Qué bueno! Repite. Mmm... ¡Qué rico! Repite... Y seguimos... Mmm... ¡Qué bueno! Déjame en comentarios si te ha salido el nivel 1. Ten en cuenta que tienes que cantar en el tono que estoy tocándose. Puedes modularlo desde las notas más graves hasta las más agudas. Nivel de dificultad 2. Ahora vamos a hacerlo más rápido. Sigue mi ritmo y sigue el tono que estoy tocando con el teclado. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Repite. ¡Qué rico! Repite. ¡Qué bueno! Sigue el tono. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Repite. Aire. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Repite. Repite. ¡Qué bueno! ¡Más! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Repite. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Repite. nivel de dificultad 3. Ahora lo vamos a cantar aún más rápido. ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, qué rico tú! Repite. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué bueno! ¡Mmm, qué bueno! Un poco más. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué bueno! Muy bien. ¿Te ha salido el nivel de dificultad 3? Déjamelo abajo en los comentarios. Y como un bonus, vamos a hacer el nivel de dificultad avanzado. Olvidamos la frase qué bueno, qué rico y hacemos simplemente ¡Mmm, qué bueno! O si quieres, puedes hacerlo también con la I. La voz masculina empieza aquí abajo, la voz femenina aquí. Un, dos, tres, I. ¡Mmm, qué bueno! Tú. Sigue el ritmo. Mantén el ritmo. Contrólalo. I. ¡Mmm, qué bueno! Tú. Bien. I. ¡Mmm, qué bueno! Tú. Ó. 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 Ó Tú Tú Volvemos con la I Tú 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 Un poco más Tú Tú Muy bien Como puedes ver, estoy controlando cada movimiento Estoy pensando que mi vibrato sea rítmico Que los movimientos, la frecuencia sea rítmica Si todavía no te sale hacerlo despacito Te sale irregular, no intentes ir rápido Primero tienes que ajustar tu vibrato en la velocidad más despacita Para que puedas hacerlo aún más rápido En el canto moderno aplicamos el vibrato solo al final de la frase En cambio, en el canto lírico muchas veces se aplica desde el principio de la nota Las cosas buenas ya contigo las viví Te invito a mi página web nataliabliss.com Donde puedes encontrar la información sobre mis cursos y clases de canto Mi curso de canto interactivo Incluye la explicación de la técnica vocal Y en cada bloque incluye los ejercicios que tenéis que practicar a diario También podrás contactarme, enviarme tus vídeos o audios por privado Mis vídeo cursos en Udemy Tienda online de equipo de sonido que yo estoy usando Y también encontrarás mi afinador de voz gratuito Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo Espero que te haya gustado mi vídeo Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal Y como siempre te deseo Que disfrutes de la música Y que disfrutes de tu voz Un besito Chau